En la octava colocación. Lo veíamos a Bassiano peleando ahí con Batini también, que quiere venir para adelante. ¡Uy, un golpe fuerte! Kun. Kun de Necochea, el 72. Sí, sí, le dio al talud ahí, claramente, ¿no? Hay auto de seguridad, así que cuando Cruzado intentaba ahí mandarse por adentro. Seguramente ya están todos avisados del tema de la neutralización de la carrera, pero bueno, un golpe bastante fuerte, ¿eh? Que vimos ahí. Sí, se veía bastante dañado el Fiat Uno del piloto de Necochea que había alargado en la posición 20 un circuito que tiene sus escapatorias, sus zonas de seguridad. Lo hemos remarcado y lo destacamos, ¿no? Porque están planas, no hay ningún inconveniente cuando el auto se despista, pero tiene muy cerca alguna especie de talud como son acá habituales, ¿no? A ver. Ahí está, ahí está la aplicación. Y el golpe... Fernando Currá lo engancha y va derecho a la protección. No, no.